Bien, pues gracias a Dios nos permite una vez más iniciar esta preparación y sabemos que para el docenario, pues anteceden los 46 rosarios, que con la ayuda de Dios estaremos iniciando el próximo 28 de octubre, la fiesta de San Judas Tadeo, empiezan los 46 rosarios y se harán como ordinariamente, saldrán a las 8 de la noche de aquí del atrio, de la parroquia de la purificación y nos iremos en procesión rezando el rosario a llegar al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, para ahí culminar con la letanía y con la bendición. Cada año veo y noto, por lo menos en el último año, el año pasado, padre, se congregó más gente, como que adoptó muy bien los rosarios en la modalidad que ustedes lo están haciendo. Sí, gracias a Dios ha habido más respuestas de parte de las personas, están participando con más alegría, sobre todo hay muchas personas que tienen esta devoción, pero que a veces la hacían quizás en su casa, pero ahora se han unido para que podamos hacerlo juntos en comunidad, siguiendo las palabras de Nuestro Señor Jesucristo, que nos dice donde dos o tres están reunidos, pues ahí estoy yo en medio de cada uno de nosotros. Y pues esto nos da alegría, nos da gusto que cada vez va creciendo más la devoción y sobre todo la unión con todos los guadalupanos. Padre, dígame algo, hemos visto que están realizando algunos trabajos, no sé específicamente, ¿cuáles? ¿No los pudieras relatar? Sí, estamos en el santuario desde que yo llegué aquí, fue una prioridad ir poco a poco dándole el mantenimiento que requiere el santuario. Desde un principio hemos arreglado ahorita lo que son los techos, que nos ha sido muy difícil por la altura que tienen y la estructura que tiene el mismo templo. Se arreglaron los techos, se está arreglando el interior como las puertas, se está cambiando todo lo que son las puertas y después los ventanales, que pues desde que se construyó el templo tenía ese material que ya cumplió su ciclo de vida, como era el aluminio. Y ahora pues ya logramos la puerta que se hizo toda de madera, la puerta principal y las puertas que dan acceso al mismo templo también se hicieron de madera. Y estamos ahorita en la siguiente etapa arreglando lo que es el altar mayor, que también estamos ahorita poniéndole una madera, una madera de caoba para resaltar la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe con sus cuatro medallones que también hace dos años se los agregamos, los teníamos aquí en la parroquia, pues si son del cuadro, pues también ahora están ya ahí en el santuario. ¿Es esto lo que se va a hacer únicamente este año? Es lo que estamos ahorita haciendo, esperamos en Dios terminar con eso, porque si ha sido algo que nos ha llevado tiempo, tenemos un año y medio trabajando con los carpinteros ahí en el santuario. Y ya después, si Dios nos permite, al terminar las ventanas, que también se van a cambiar, seguiremos con la fachada. Es la siguiente etapa. ¿Cuánto lo ha modificado? Sí, le vamos a modificar todo lo que tiene. Los aplanados. Los aplanados, todo eso lo vamos a tumbar y se va a hacer un aplanado nuevo. Y ya tenemos por ahí el proyecto que va a ser también costoso, pero ya lo tenemos el proyecto, ya está aprobado y se dará un cambio también al exterior del santuario. Y la última etapa que pensamos terminar es precisamente con el atrio, que también vamos a modificarlo totalmente para hacer una esplanadita, que quede todo parejo para que pueda ser más agradable las fiestas y accesible, porque así ya ahorita como está es muy complicado. Tenemos mucha gente que se nos cae, que se torce en su tobillo, hay varios accidentes, ¿no? Pero eso pues lo vamos haciendo, yo les digo que trabajamos como las hormigas. Poco a poco. Poco a poco.